Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez atraviesan una crisis en su matrimonio. La hija de la diva de la banda y el cantante cumplirían un año de casados en junio. Reportes señalan que la pareja conformada por Chiquis y Lorenzo Méndez vive en su primera crisis matrimonial luego de rumores que apuntan a una supuesta infidelidad. De acuerdo con los videos e imágenes del programa Suelta la Sopa, el ex vocalista de la original banda Limón y la hija de la diva de la banda acudieron a celebrar el Memorial Day a la casa de Jackie, hermana de Chiquis, pero en un momento la cantante salió del domicilio para reguardarse en su camioneta y luego de que sus familiares, incluido Lorenzo, hablaran con ella, la joven cantante volvió a la reunión. A estas imágenes se le unen las de Lorenzo Méndez brincando en la barda de su casa para poder entrar luego de no recibir respuesta alguna cuando llegó recientemente de un viaje. Según el medio, fuentes allegadas a la pareja aseguraron que Chiquis y Lorenzo se están dando un tiempo para arreglar los pendientes que tienen como matrimonio y apuntan a que la hija de Jenny Rivera ya no vive en la casa que comparte con Méndez. El 30 de junio Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez contrajeron matrimonio en California. Hasta el momento no se han pronunciado al respecto ni Chiquis ni Lorenzo sobre esta presunta crisis en su matrimonio de la que habla el programa. El 30 de junio del 2019 Chiquis y Lorenzo se casaron luego de varios años de noviazgo. La ceremonia tuvo un lugar en Pasadena, California. Ese día la pareja tuvo el altercado con la prensa que quería captar a los novios.